Con ataque de tres carreras, en la conclusión del sexto episodio, los Olmecas de Tabasco vinieron de atrás para victimar 5-4 a los veleros de Aguascalientes. En el Estadio Centenario, los pupilos de Francisco Paquín Estrada ganaron su primera serie del calendario. En esa letal embestida, Roquelio Noris dio inatrapable. Sergio Burruel se envasó en tiro erróneo a la inicial del serpentinero Ernesto Zaragoza. Cristian Quintero empujó con línea sólida a tierra de nadie. Yosmani Guerra mandó una más en sencillo al derecho y Wellington Dottel, en jugada de selección, puso en la registradora la número 3. La tropa local hizo daño en la finalización del primer capítulo. Todo empezó cuando la intermedialista Richard Pedrosa pifió en batazo de guerra. Uriak Márquez pegó sencillo. Dottel fue golpeado para congestionar los senderos. Entonces Wilson Betemid remolcó una rayita en rodado complicado por el shortstop y Jorge Guzmán produjo otra gracias a fly de sacrificio por el central. Los visitantes hicieron daño en la apertura del segundo acto. Saúl Soto atizó doble. En batazo similar de Brian Burgamy se desplazó hasta la registradora. Después, Eliezer Ortiz respondió con incojible remolcador. Una entrada después, Pedrosa y Jessy Castillo ligaron sencillos. Soto negoció boleto mientras Diori Hernández elevó profundo para enviar a home el tercer registro. En la novena apretaron el score cuando Castillo colocó en el pentágono a Núñez. El éxito correspondió a Giovanni López y el descalabro a Zaragoza. En tanto, Luis Ignacio Ayala asumió su tercer salvamento. Los Olmecas de Tabasco inician serie este martes en Ciudad del Carmen contra los delfines. El zurdo, Amilcar Gaxiola, se trepara al centro del diamante. Con información de Michel Valcázar e imágenes de Antonio Aguilera, para Táctica 100% Deportes, Carmen Castillejo.